Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy os tengo que hablar de un tema Sobre Pixel Gun, básicamente, y sobre mi canal Es importante chicos, estamos en una partidita Esto no es un vídeo grabado, es decir, lo estoy jugando en directo O sea que las palizas van a ser tremendas porque estoy hablando Contando un tema y encima jugando al mismo tiempo O sea, no sé ni cómo va a salir el tema Pero bueno, el caso, quería contaros un pequeño cambio que va a haber en el canal Que tampoco es un cambio muy grande, es una gilipollez bastante grande Es una tontería, pero es un cambio que igual afecta muy poquito Pero puede afectar, entonces yo os lo digo Que si no os lleváis sorpresas porque desde hace un tiempo lo estoy haciendo Y no sé si os habéis dado cuenta, que seguramente sí Hostia, esta gente está muy enferma de la cabeza de chicos Lo que decía es eso, que hay un pequeño cambio que he estado haciendo estos días O este mes creo así Y a lo mejor no os habéis dado ni cuenta, o sí Seguramente sí, pero no pasa nada El caso, muy importante chicos A partir de ahora, desde hace ya un mes o así, incluso más Lo que pasa es que yo no lo he dicho, ahora lo estoy diciendo oficialmente en un vídeo A partir de ya mismo, de ahora Cuando no tenga un argumento para grabar de Pixel Gun Solo habrá un vídeo ese día O sea, es muy sencillo Imaginaos, hoy no había ningún argumento Imaginaos que ya los eventos se han terminado No hay nada de Pixel Gun Y no se me va a ocurrir algo así rápidamente O sea, algo épico quiero decir Algo que digas tú, hostias, me interesa este vídeo Pues ese día, ese mismo día Habría solo un vídeo de Pixel Gun Un vídeo de Pixel Gun siempre va a haber Porque a mí me gusta mucho Pixel Gun grabarlo Y no puedo estar así grabando ya Eso es imposible para mí O sea, un vídeo de Pixel Gun chicos Siempre va a haber en el canal Porque me gusta mucho Pero, ya no voy a estar inventando argumentos Como de mierda Solo para tener dos vídeos Porque eso lo he llegado a hacer yo muchísimo O sea, si supieres las veces que yo he cogido y he dicho Por ejemplo, había, por ejemplo Tengo una review de arma Una review es un argumento buenísimo ¿Vale? Y de repente en el segundo vídeo Como ya he hecho la review Mi siguiente argumento sería Juego con cinco armas O sea, un vídeo random Que no tiene nada que ver con nada Que es una mierda, ¿vale? Pues esta vez no lo haré Ni lo grabaré Ni habrá vídeo, ¿vale? Porque si no Estoy grabando vídeos Que no tienen sentido, tío O sea, muchas veces me he dado cuenta de eso Aunque os guste más Os guste menos Y ya lo sé Pero, ¿qué va, tío? Yo paso de grabar ya Gilipolletes Si no hay argumentos De Pixel Gun Pues nada No habrá vídeos ese día O sea, no habrá dos vídeos ese día Uno seguro Está claro O sea, yo siempre Me saco vídeos de Pixel Gun Porque me gustan Pero bueno Chicos Ese sería básicamente el cambio Tranquilos No os asustéis Porque en la miniatura seguramente O en el título Habré puesto Dejo Pixel Gun O algo así Una gilipolleta Que se suele decir Para hacer la gracia de la miniatura ¿Vale? Pero tranquilos que no Obviamente ¿Cómo voy a dejarlo? Si dentro de un día Mañana sale el nuevo evento Y quiero ver cómo es O sea, quiero ver un montón de cositas O sea, no tiene sentido Entonces Pues eso Ese es el cambio que va a haber Chicos Si no hay argumento Pues no lo voy a forzar No me lo voy a inventar Dejadome la vida Con gilipollas ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea Es que no sé qué ejemplo poneros Mira, por ejemplo Hace unos días Ya notasteis Que no grabé dos vídeos ¿No? Que subí solo uno Me lo dijisteis Bogotá ¿Qué ha pasado? Bueno Lo que ha pasado es que No había nada Absolutamente nada Para grabar Es decir ¿Y yo podía haberme inventado Un argumento? Hombre, por supuesto Si soy especialista en eso Llevo años subiendo Tres vídeos diarios ¿Me entendéis? Ahora bajé un poquito Dos vídeos diarios Pero yo he llegado a estar Cinco años subiendo Tres vídeos De Pixel Gun diarios Que parece que es una locura Pero es la verdad O sea Tres vídeos diarios Que en realidad No son tres vídeos diarios Si tú calculas La flanja de horarios De horas ¿Vale? De España a cualquier país Si tú miras la hora Que son 24 horas un día Y te fijas en mi canal O sea Te fijabas en mi canal Verías Que no eran tres vídeos al día Eran cuatro vídeos al día Porque eran 24 horas Es decir O sea Cuatro vídeos en 24 horas Lo que pasa es que yo Cuando digo tres vídeos al día Me refiero En día laboral O sea Días de horas laborales Es decir Desde por la mañana Hasta por la noche No cuenta Que uno de ellos Sea a las 7 de la mañana ¿Me entendéis? Porque ya está todo el mundo durmiendo O sea O a las 5 de la madrugada O que está todo el mundo durmiendo Pero efectivamente Yo subía En mi canal Cuatro vídeos En 24 horas 90 vídeos al mes O 100 vídeos al mes Y no me quejo Está guapo O sea Me gustaba Está muy bien de hecho Pero ya no tío Porque si no tengo argumentos ya Para grabar Ya no voy a estar aquí Dejándome la vida ¿Sabes lo que me refiero? O sea Si ya no hay argumentos chulos Un vídeo que pueda estar guay Prefiero grabar un vídeo chulo Antes que dos de mierda ¿Me entendéis? Así que bueno chicos Eso es lo que Lo que quería contaros Básicamente Que va a ocurrir Y ya está Que tampoco es nada malo Ni nada Tranquilos Porque va a ser todo como antes Simplemente que un día Veréis un vídeo Y cuando estéis esperando el siguiente Diréis Uy Enrique ya no ha subido más vídeo hoy Bueno Pues mañana Ya subo otro más O dos más incluso Puede ser Básicamente chicos Resumiendo El canal va a seguir teniendo Dos vídeos al día de Pixel Gun Como siempre Porque a mi me gusta mucho Pixel Gun Pero si un día a la semana Por ejemplo O de repente No hay argumento Que digo yo Hostias Pero que grabo hoy Solo puedo grabar esto Solo puedo grabar una review Porque ya no hay más Más contenido ¿De dónde saco yo Otro argumento? Que voy a jugar Con la skin de Hello Kitty Y voy a poner la miniatura en grande Juego con Hello Kitty Y ocurre esto Hombre Pues no La verdad es que no Ahí es a lo que me refiero Entonces Eso es a lo que me refería No estoy diciendo Que vaya a haber menos vídeos Ni que vaya a dejar el juego Ni nada por el estilo Simplemente Va a seguir todo como está Dos vídeos al día Si es que no estoy diciendo Que vaya a subir solo uno Dos vídeos al día Pero Si un día Digo Coño Pero si ya no hay nada más Ya he grabado por ejemplo El evento nuevo O la nueva actualización Que hago ahora Pues ya está Ese día solo habrá ese vídeo Un vídeo Y el día siguiente Puede que haya dos otra vez Y el día siguiente Otros dos Y así todo el rato O sea Esto no es bajar la cantidad Esto es simplemente Que ese día Que no haya contenido Subir solo un vídeo Que sea de mejor calidad Que dos juntos Que sea una mierda O sea Random ¿Entendéis a lo que me refiero? Así que chicos Dejad muchos likes en el vídeo Pues para eso Para que yo pueda seguir subiendo Dos Y siempre haya argumento Porque si 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 no hay likes Tantos Evidentemente Solo habrá un vídeo Si no hay argumento Pero si seguís Senado de caña Me invento los argumentos Hasta bajo tierra O sea Ahí sí que entonces sí A muerte Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Chao chao ¿Qué es lo que me refiero?